... ... Me llamo María Elena Quiroga, vengo a Silvamente a esta biblioteca con su motivo de todo tipo de libros que me llame la atención aunque me pueda producir un placer al leerlas. Esto es El Principito, voy a leer un fragmento. Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente. Hasta que tuve un par en el desierto de Sara, hace seis años. Algo que había roto, algo se había roto en el motor, y como no tenía conmigo ningún mecánico ni pasajero, me impuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua para beber apenas para ocho días. La primera noche dormí sobre la arena, a mil millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago, sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues mi sorpresa cuando al romper el día me despertó una extraña vocecita que decía Por favor, dibujame un cordero. ¡Eh! ¡Dibújame un cordero! Me puse de piel de un salto como golpeando por un rayo. ¡EEE! ¡Gracias! Gracias por ver el video.